Estamos iniciando ya, vamos sí compañeros, los sistemas listos y activados, el activo se camina, el activo, estamos sí compañeros hoy, estamos listos, preparados, el audio, la iluminación y el video, los listos sí señor. Vamos sí compañeros, iniciado por ustedes, solamente ajustando los niveles del audio, sí señor, Santa María Nativitas, municipio de Calimaya, Estado de México, Manhattan, Caricia, vamos sí compañeros, fin aniversario, de la organización, la nueva generación, todo listo ya, vamos sí compañeros, Soniguito, amigos míos, Soniguito, ajustando ya, los últimos detalles, todo listo y preparado, Amigos míos, que todo el mundo se divierta, estamos ajustando solamente en este programa especial, todo está listo, todo está preparado, Todo está preparado, todo está preparado, bienvenidos, todo listo, buena noche, listos, preparados, Amigos míos, que todo está preparado, bienvenidos, todo está preparado, bienvenidos, todo está preparado, Vamos principio compañeros Amigos míos, que todo está preparado, bienvenidos, todo está preparado, bienvenidos, todo está preparado, bienvenidos, todo está preparado, en este programa, ¡Suscríbete al canal! 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 La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia buena ¡Esta cumbia la están bailando! Allá en DF le están gozando, allá en San Luis le están disfrutando ¡La cumbia buena! ¡Así de ese amor! ¡Ea, ea, la cumbia buena! 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 ¡Ea, la cumbia buena! ¡Ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Así vamos! ¡Ea, ea, 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 ea! Los pequeños sanguíneos, chamaco Luis de Sanz, guajamos, las galitas de la fecha, la cumbia buena, 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 la cumbia buena. La banda caliciera, de corazón, el churro, Marabotis, Garnitas, el gato, los marcos más, Giovanni San Miguel, el abuelo estatal, Veracos y Maravillas, Impensables, entre palabras de luches, peluchos de guerra, el pillo, el pillo son dinero, son las calicieras, te ve, te ve, te ve, los pañas, guajamos, las galitas de la fecha, la cumbia buena, la cumbia buena, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Amigos míos, vamos iniciando, buenas noches, vamos ajustando los últimos detallitos, a toda la banda que nos acompaña con mucho cariño, ritmo y sabor esta noche, vamos iniciando para ustedes. ¿Y cómo está la mano soltera? ¡Levanta las manos! A ver, no estás en la camina tantito, hijo, por favorcito. Venos y alcesinos. Ahí está, ahí está. ¡Todo listo, todo listo! ¡Levantamos las manos! Salen, 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 salen. ¡Y los solteros y solteras! ¡Levantamos las manos arriba! ¡Romándonos, todo mundo! Venimos al 10-10, ya nos acompañan al 7-10. La banda Iborrachable, de Toluca. ¡Bum para el perro! De parte de Daniela San Juan y la payosa presente, para Fer Sencilla y Marta, al Moya del Río. Ya nos acompaña, Soniquito, Soniquito, cabina. Niños, les cerramos un chingo las dos cabinas. ¡Vamos a los maniobrear! La voz ardilla, se va para... Con el ángel Orlanz. ¡Marie González, Capotitán, siempre nos ha ido a Manhattan! ¡De corazón contigo! ¡Para Descomunza, Mateo! ¡Niños sin dinero! ¡Sebraña, grandita! ¡Mariemosa, chaparrillo del sabor! ¡En través de los holgados! ¡Tiene el cabecito! ¡Sí, señor! ¡Para el famoso ponte de Daniela San Juan y Lapa! ¡Ya nos acompaña la banda presente! ¡Vamos, caballeros! ¡Llegó el clube Meluno, baila conmigo! ¡Niños de los 90! ¡En M-100, Jens, Jens! ¡Gachela, Chelita, Pau, Pablita! ¡En Machino, en Piratita! ¡En toda la banda, señores! ¡Y en este momento, la banda más chingona levanta las manos! ¡Los que mañana no trabajan! ¡Los que mañana es en San Lunes! ¡Los que van a amanecer chupando! ¡La banda arriba, la banda arriba! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Bríngale, bríngale! ¡Salud! ¡Todo el mundo arriba! ¡Bríngale, bríngale, bríngale! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Ven! ¡Brincando, saltanos, saltanos! ¡Brincando, arriba! ¡Las manos! ¡Brincando, saltanos! ¡Ahora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mi compadre! ¡El famoso Pampersi! ¡Y en este momento, señores! ¡Solamente aquella banda! ¡Que le va al mejor equipo del mundo! ¡Las Águilas del América! ¡Arriba, americanistas! ¡Arriba, americanistas! ¡Lo que les van a las chivas rayadas del Guadalajara! ¡Levantan las manos! ¡Vamos! ¡Oíguense, chivistas! ¡Los que le van al Cruz Azul! ¡No bachen! ¡Sale! ¡Vuelos, amigos! ¡Vamos iniciando, Alejandro! ¡Con la banda presente! ¡Sale! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Levantamos las manos! ¡Levantamos las manos! ¡Chinchina, que lo brinque! ¡Bullo! ¡Venga, venga, venga González! ¡Bringale! 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 ¡Vuelos, amigos! ¡Iniciamos con la música sabrosa! ¡La música de Gabrielcito! ¡Y que todo mundo, agarre pareja! ¡Venga, Bocachalaca! ¡Venga, Bocachalaca! ¡Venga, Bocachalaca! ¡Venga, que es sabroso! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Súbele, papá! ¡Sabroso! ¡Cinquinellozione! ¡Todo el mundo en la pareja! ¡Y el que es codaxi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Todo el mundo, todo el mundo! ¡Toma la malandra! ¡La malandrilla! ¡Las específicas de paz! ¡Ana Sombreras! ¡Espect�!!! ¡Las radiidades de Chaliza! ¡Las queinizan! ¡El famoso cachito! ¡Boré ver puro! ¡Muro Cternetero! ¡Ciere android! ¡Ciere android! ¡Sabor! Corporaciones вотíste famosos, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El Chiqui y Chicos Art de Manhattan! ¡Sabor! Ahí están, para mí, hermosísimas. ¿Cómo se llevan vinillas? ¡La chica de pelo azul! ¡La chica de pelo azul! ¡Sabor! 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 ¡Para el Filsen! ¡La Madre 20pe Toluca! ¡Sí, señor! ¡Mi hermosa Malandrita! ¡Ahora! ¡Ven a la Madre 20pe Toluca! ¡Mira, Casabla, Supermigas! ¡Superamigos! ¡Ruben, Efren y Alexis! ¡Sanandesco, Estrella! ¡Otros villanos! ¡Chavitos CR6! ¡Oriena, orita, hijo! ¡Sanandesco! ¡Vente a la Candela! ¡El Chavo de la Comidas! ¡Mi hermosa Samantha! ¡La chica de pelo azul! ¡Toluca, el turismo! ¡Bailan conmigo! ¡Las Unidas! ¡Chamago Mister Robot! ¡Kiko Revelación! ¡Locos MX! ¡Kiko Sitali Patrimine! ¡Aquien Maníagis Bosplano! ¡Van con ser penuches! ¡Locos la Madre RPD! ¡Y los interactivos jueves las gana! ¡Con Lunga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otricense! ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailarla! ¡Y a Coliza! ¡Y a Coliza! ¡Y a Coliza! ¡Tóxicas de Toluca! ¡Epatú Paupá! ¡Uepa Docus está en Blue! ¡La Chapanita, miren! ¡Uepa, aquí está Docus, agentes en Olvido! ¡Batatas de la 28! ¡El Corre Mi siempre como siempre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sabor! ¡Ahí! ¡El compita yo se ve! ¡El compita yo se ve! ¡Saboros! 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 ¡Panonecito, Dios! ¡Dios Padre! ¡Anita Yugo! ¡Y a mí te subió las cámaras ceremonianas! ¡Y a Coliza! ¡Y a Coliza! ¡Y a Coliza! ¡Vamos a una relación de obligación! ¡Vamos a una relación de corazón! ¡Vamos a una relación de HPC! ¡Y Santa Anita la Bella! ¡El famoso Otoño! ¡Vamos, amigos míos! ¡Vamos a cambiar un cablecito rápido! ¡Porque esto no me está gustando! ¡Cambiamos un cable rápido! ¡Un minutito! ¡Adelante, ingeniero! ¡Cámbieselo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Hola, sí! ¡Vamos, amigos míos! ¡Vamos, parece que lo hacía! ¡Ahí vamos! ¡Ahí estamos llegando los niveles ya! ¡Los tres! ¡Ahí estaba el detalle! ¡Ahí estaba el detalle! ¡Y el chivió para el ingeniero Nadio, señores! ¡Ah, pinche ingeniero! ¡Bueno! ¡¿Qué le hacemos?! ¡Lo corremos! ¡Lo despedimos! ¡¿Qué le hacemos al ingeniero?! ¡Ahí la meteme aquí tantito, por favorcito! ¡Ahí está para frustrarle rápidamente! ¡Porque si no! ¡Híjole! ¡Hacemos un desmadre! ¡Gracias a la banda! ¡Verdad que no le desculpas! ¡Son cosas que a veces pasan! ¡O no se imagina! ¡Pero bueno! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí va a subir allá atrás de ingeniero! ¡O vaya pidiéndolo así! ¡Porque esta noche la banda de Toluca levanta las manos! ¡O ahora sí iniciamos el desmadre! ¡Porque la banda mexicana! ¡Porque iniciamos las festividades! ¡Sí señor! ¡Del grito de independencia! ¡Los enamorados! ¡Contan los enamorados! ¡Y mal correspondidos! ¡Sube la grave! ¡Sube la grave! ¡Sube la grave! ¡Dale! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Córrense! ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¡Se la sabe! ¡Vamos! 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 La banda se lo sabe. La banda a la calda. ¡No te amores! ¡Ahora! me tomé la tuya y miento de mandarte... ¡No mames! ¡No mames! ¡Si la recibes! Por favor sonríe. No llores ¡Se la sabe la banda! Vamos Aquellos avores imposibles! Aquellos amores traicioneros Dedícasela Cántasela ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo? Y dice la banda, dice la banda Ahora Más duro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo dices? Y aunque no quieres saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco es querido ¿Cómo dice la banda? Más duro Y estamos iniciando el mesolatrio Estamos iniciando las festividades Y esto ayer en Nueva York La banda lo escuchó Lo zapateó Arriba los mexicanos Todo el mundo Todo el mundo Y amigos míos Ahora sí iniciamos Y que todo el mundo Agarra pareja Que todo el mundo Inicia la pista Inicia cabecito Ahora ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien, señor! ¡Bien, señor! Vamos a bailar Vamos a gozar Pue, pan, pan, pan ¡Malos arriba! ¡Malos bailando! ¡Uno, palo! ¡Viene motivando! ¡La guerra de la nueva! ¡Vamos, vamos! ¡Motívate, motívate! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos! ¡La cumbia me gusta! ¡El famoso Cachorras! ¡Allí en el cielo! ¡Allí en el Cachorras! ¡Siete camillancitos! ¡Siete camillancitos! ¡Sonido! ¡Amistad! ¡Presente! ¡Viene! ¡Un poquito más de grave, ingeniero! ¡Un poquito más! ¡Sabor! ¡Síguelo! ¡Así, así, así! ¡Ocho, veinticinete de septiembre! ¡Y diciembre! ¡Manguelas en la mancanera! ¡O cotidinal! ¡Todo confirmado! ¡Y nada más! ¡Allá los vamos! ¡Allá los vamos! ¡Síguelo! ¡Hermoso Puebla! ¡Villapaldo Botis! ¡Inciapalados peluches! ¡Los peluches de garra! ¡Puebla, Puebla, 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 Puebla! ¡Sabor! 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 ¡Villapaldo Botis! ¡Villapaldo Botis! ¡Fuera presente! ¡Tumos, Gattihuito! ¡Los chicos, Itali! ¡Los pendullos, chicos! ¡Los chicos, amigos! ¡El chocos, chicos! ¡Pinconitos! ¡Los chicos, revelaciones! ¡Balti Bilen! ¡Mamá con tíster, robo! ¡Los Lucan, Germania! ¡Equí que va a costrarte! ¡Las brasas unidas! ¡Sabor! ¡Villap Sasabor! ¡Villap Gas en Toluca! ¡Villapiras en Toluca! Esta noche, todos los chicos de arte, los chicos de arte, los traveses plus, a que no se vayan, jamás con lo que están, y las manos unidas, nada más. Esta noche, la sancion fantásticos, locos, el famoso Checo, y toda banda, sabrosa, 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 eh, 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 la banda que rifa, los chicos antes, aquí vamos a cruzar, pequeños de Twins, con incendios de LRD, Juan de Minasas, siempre más campeón, siempre más campeón, siempre los primeros, sabrosos, sabrosos, sabrosos. Ahí nos va para, el pequeño Irvin Alexi, el Jordi Atrima y el Don Jordan, viene contigo, a los baños, llegamos, con toda la parte, siempre levantaré mi relación, con los guapa, el famoso Checo, contigo mi corazón, sí, le doy. ¡Vamos! 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 ¡Mira cómo dice! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Vicky Borrito se la hace Para Wichipollo Ana Mini Gatti Boligari ¡Sale! ¡Así, Vino! La base de Petemper Los Galitos Plus Vekin de JL Echolice Moreno Para Moroco y Cachorra Allí en el cielo ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Eh! 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 ¡Mira qué bonita! ¡La cumbia la cruza! ¡Esta noche! ¡Los bichos borritos se la hacen! ¡El Gatti! ¡El Coño! ¡Paola! ¡El Gobi! ¡La Ana! ¡El Gucho! ¡Mira el Mini Gatti! ¡Mira el Mini Gatti! ¡Hola, bonito! ¡Sale yo! ¡El Hermoso Javis! ¡Cuán hermoso que nunca! ¡El Hermoso Javis! ¡Barrados filantes! ¡Los borritos filanos! ¡El famoso Mojita! ¡1959! ¡2023! ¡Voy a Manhattan! ¡Contigo nuevamente! ¡Hiro sin amor! ¡El Bucer Milito! ¡El Chonel Pique! ¡El Ciro! ¡El Smiggy! ¡N-C-H! ¡N-C-H! ¡Ahora! ¡Gopres! ¡La Guapita y Dios! ¡El Copita y Dios! ¡De menos! ¡La Malandrina! ¡Ahí está mi Malandrina! ¡Sabazos! 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 ¡El Bucer Milito! ¡Los Machos Locos! ¡Chavinos del Pantión! ¡El Chonel de Hueca Producciones! ¡Novayra Toluca! ¡Sabazos! ¡Omaquinos sagos! ¡En manos locos! ¡Oigan mis saludos! ¡Los machos famosos! ¡La Troca Camotera! ¡Niños sin amor! ¡El Vicky Choni Encino! ¡Daliniño Furi! ¡Vicky Luz! ¡La gente de Puebla! ¡El famoso Llobani! ¡Los Ricos Santos Amorini! ¡Amor, amor, 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 amor! ¡Sabazos! ¡Mamalitos! ¡El famoso Pillo TV! ¡Sabazos! ¡La Bada de Puebla! ¡En el Mendozvan! ¡El Bote y el Churro! ¡El Pollo! ¡Cordeco! ¡Carditas! ¡El Zorero! ¡De Puebla! ¡Chamelo Torres! ¡La Banda Caricera! ¡Y Manhattan! ¡El famoso Kiko Lich! ¡Siempre contigo! ¡Ahí! ¡Todo mis carnales! ¡Todo mis carnales! ¡Todo mis carnales con las manos en el aire! ¡Todo mis carnales con las manos en el aire! ¡Vamos arriba! ¡Balas bailando! ¡Vamos para Campeón! ¡Viene motivando! ¡Tita era de hueva! ¡Vamos arronzando! ¡Motívate, motívate! ¡Sabe! 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 ¡Soniquito bebé! ¡Acavina bebecito! ¡Ahí no va! ¡Amigos míos! ¡Buenas noches! ¡Nos compa! ¿Qué le parece este amor? ¡Ovache! ¡La que anda bailando sola! ¡Me gusta para mí! ¡Bella! ¡Ella está buena! ¡es que buena! ¡Que todos andan mirándola! ¡Cómo baila! ¡Buenas noches! Todo el mundo, todo el mundo. Brincalo, brincalo, saltalo, brincalo, saltalo. Las manos arriba. Lleguen los saltes putos, lleguen los saltes putos. Brincalo, saltalo, ahora. Y en ese momento, la pregunta obligada. Solamente la banda. Fíjate bien, fíjate bien, solamente las mujeres solteras. Levantan las manos, las solteras de la noche. En ese momento, las mujeres que son fieles, trabajadoras, hogareñas, detallistas. Las que saben hacer de comer, lavar y planchar. La mano arriba. Oye, pues si hay él. Y en ese momento, solamente los hombres que vienen solteros. Los hombres que son fieles, trabajadores, hogareños, detallistas. Los hombres cumplidores. Los que se habían de tres y sin sacate, güey. Es más, en ese momento, solamente los hombres que son como Javier Sino Barbosa. Los que no toman. Los que no fuman. Los que no dicen malas palabras. Y son bien putoos. Todo el mundo arriba. Iniciamos el ambiente. Iniciamos el desmadre. Todo el mundo arriba. Todo el mundo arriba. Bríjale, bríjale. Todo el mundo, señores. Cuyo, Cuyo, Cuyo. Brincando, brincando, saltando, saltando. Arriba, las manos. Brincando, saltando. En ese momento, fíjate, aquí me señalas al hombre, que es mi pinche mandilón, al que le peca a su vieja, al que le quitan la quincena, al que no dejan chupar, no lo dejan fumar, no salen a la esquina con sus cuates. Señalame al más mandilón de la banda. Quiero verlo, quiero verlo. El joven, bobache. Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. Brincamos. Todo el mundo. La mano machinona. Arriba, las manos. Bríjale. 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 Puyo, puño, puño. Y ahora, fíjate. En este momento me señalas a esa mujer celosa, a esa mujer posesiva, la que te regaña, la que te dice lo sabes, la que te manda mensaje. Ganas cinco minutos. ¿A dónde andas? ¿Por qué no me contestas? Mándame tu ubicación en tiempo real. Señalame a la más tóxica de la noche. Quiero verla, quiero verla. ¿A dónde está la más tóxica? Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba. Quiero verla a la tóxica. ¡Bríjale! Bríjale, bríjale, bríjale. ¡Bullo! 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 ¡Sa, sa, 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 sa! ¿Sabes? ¡Venga! ¡Bullo! Bueno, mis amigos, vamos iniciando y tenemos el primer disco, el primer estreno de la noche. Esto se llama... El traguito de rol, lo nuevo, lo nuevo, de Como Loco. ¡Escúchala! Todo el mundo bailar. ¡Sigue ellos! ¡Aplausos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡El Como Loco! ¡El Como Loco! ¡El Como Loco! ¡Así! ¡Mira qué bonito! ¡Las cámaras ceremoniadas! ¡Y de aflitos, Lugo de Lita! ¡El Lugo! ¡Para Chimino! ¡Súper inconsciente! ¡El Che con fantasílocos! ¡La mano de la asunción! ¡Ay, el MTP! ¡Con un besito! ¡Malmosa! ¡Sí! ¡Y esta dedicada para mi niña! ¡Para mi hermosísima! ¡Samantina! ¡Desde Marinaldo! ¡Y mi hermosa Jessy es! ¡Ándale, Villas! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Uno, pan, cabrero! ¡Viene a motivar! ¡Una mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡We, we, pan! ¡We, pan! ¡Uno, cabeceo! 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 ¡Así, bonito! ¡Sabroso! ¡Mira cómo se dice! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Mira cómo se llama! ¡En el estilo guapa! ¡La ala que representa! ¡San Miguelindo! ¡Almoloya Toluca! ¡Quien salaba, chicos! ¡Aquí hemos plus! ¡Está en el famoso CL! ¡Habla a la puerta! ¡El Juanito! ¡Sabor! ¡Sí, señor! ¡Quiero tragarme! ¡Mira cómo se dice! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Las dos sin que ser Toluca! ¡La chaparrita! ¡Mira! ¡Cristalocos! ¡Mira cómo se llama! ¡Mira cómo se llama! ¡Mira cómo se llama! Los chicos y dale, Ángel María Banda, Perri Pepe, Tropeluchos Lobos, Desensiolobos, Dígidos Interactivos, Paco Strache, Paco Discos Blanco, el famoso Gachito Fuera Vez, Perri Pepe, Burlo Cabeceón, 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 Burlo Cabeceón Por su amor Y va en el amor Y va en el amor Niños bestiables Hijos de Sánchez La mano de Toluca Y va en el amor Hasta quedar borrachito Mira como se llama La tremenda Yali Recas niñas Galaxi Almas locas Y va en el amor Cumbia Y va en el amor Para mis chamacos de oro Inalcanzable Los superamigos Rubén Efren y Alexis San Andresito Cuesto Tiznato Luca Sabato Y como el San Mateo Abra la puerta Los niños sin dinero Vaya mariposa Dandote travieso Dino sin misterio Y los arcaos Cuentas del 82 Siento contigo Sabato Llegó mis reyes San Miguel Amogoya Los chicos antes El famoso ACL Para Boni Para Boni Juan y Charly Pan y Bola El Dami Vita bonito chiquis Sabor Sabor Sigue yo Así, así, así Los bichos borritos de la trase Ábrame pronto Garipollo Paula Quiero olvidarme Quiero olvidarte Hermosa este Chiquita Les Deseño Amigos míos El traguito de tequila Una botella necesito en la mesa Ya no quiero cerveza Necesito alcohol Dos rombos de shots Pa' volar la cabeza Esto no tiene gran ciencia Necesito alcohol Alcantol 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 Una botella necesito en la mesa Ya no quiero cerveza Necesito alcohol Dos rombos de shots A volar la cabeza Esto no tiene gran ciencia Necesito alcohol Bueno, pues amigos míos Vamos contentos, feliz Es esta noche Ahora sí agarramos un poquito de aire Porque pensamos bien, bien mal Bueno, soy desculpa La comisión de Isadora A toda la banda Que nos está acompañando Bueno, pues amigos Nos ha venido un tema de Salsita A toda la banda Que está con nosotros Por supuesto Va a saludar Y dedicarle un tema Sabloso la banda Bueno, pues amigos Tenemos el primer tema de Salsita Dedicado a toda la banda Que viene a bailar De la música sabrosa No decárselo especial a todos los enamorados A aquellos que piensan En un futuro con su esposa Con sus hijos Pero a veces las cosas no pasan Y no son como uno quisiera No decársela A todos estos enamorados La vida La vida futura Escúchala Una besa o una besita Corregida Y aumentada Luz de romántica Sin dinero Chalumo papi Chalumo De autor que más tarde Ahora Se desvanecerá Así bonito Quien supiera los cambios Que dan los sentimientos Para así enamorarse Una vez nada más Quien supieran los caminos Que dan la felicidad El pantalón San Juan de Lapa Parecido en Perú Que va llegando De Catimper Si compare De volver a fracasar De volver a fracasar Quien pudiera ver a plenitud El amigo Monttoy Todo el mundo Con eso una obligación Y una obligación Con la imagen de corazón Toda la mano HPS Santanita la Bella El famoso Toño Y toda la banda Y haberle dado a quien no dé Tu intimidad y tu gran Así dice Quien supiera los caminos Para no equivocarse Quien supiera el futuro Para siempre acertar Cartitas Es un ingeniero más al centro Toño más al centro El que nadie Cuentos de la troce Para Gary y su amor Paola Para Mini y Gaby Con la banda Quien supiera los caminos Que dan la felicidad Como aquí en todos lados Hoy contigo estamos En Corre Vix De Be Ponsay Repa Locos Fantasmas De la 28 A que no se lo olvido Mojetos de la 22 Adel 82 En la rosa Cristal Locos Quiera fracasar ¿Cómo dice? ¡Y él! Quien pudiera ver Dos Lucas Chico Sánchez Pequino Salguiris Villas y Colosol Chamaco Lucky Star Contizado CNN Dígote Sánchez Hacele Bobby Juan Balachale Chiquis Villan de Lucas La banda RPB Y Cachito Correo Amor, 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 amor Somos la Alexa Dime contigo El hermoso Javis Póngase Los aires Y los causas Quien supiera el futuro Para no enamorarse Quien supiera el futuro El amor que más tarde Se desvanecerá Ay, amor, no romperías mi corazón Evitaría tan dolor Que haber podido a ti La malandrina Ay, mi malandrina Los chicos Lucky Star Buenos Villanos Los cachorros de Toluca Mi pequeño Aitan Manuel El Espín Vení al teatro pa' Camotera Siempre contigo Sí, claro Que no disfruta Fue hermosísima Claro Malandrina Ya nos acompaña la malandrina La banda de Cotitlán Todos los jacuna matata Buenos guapa potro Hermosé Chitola Sita Manhattan Póngase Ahora Toda la generación Toda la comisión Así dice Sabrazo Y el supiera el futuro Para no enamorarse Y el supiera El amor que más tarde Se desvanecerá Que un ser Sacó provecho Sacó la cuenta Se enamoró Con la inteligencia Y el corazón Así se llaman Para los superamigos Rubén, Efraín y Alexis Analizco, Chitlinal Don Luquita Ay, el amor Más tarde, más tarde No se desvanecerá No Por haber querido Por haber querido Y haberle dado A quien no debes Tu intimidad En tu gratitud Así se llama Para Zapablito Z La ciudad de los tamales En Chipotle y Mariana Mis compadres No hagan Zapablito Zapablito Z Ah, qué chula Qué chula salsa Bueno, pues amigos míos Vamos comenzando A toda la banda Que nos está acompañando En esta noche especial Vamos iniciando ¿Qué le vamos a ver? Ay, hijo A toda la comisión A la banda aquí Bueno, pues de alguna forma Ya está con nosotros Gracias A toda la comisión En esta noche especial Continuamos adelante Continuamos adelante Venga, tomamos un respiro Porque andamos bien, bien Bien agitados Estamos muy presionados Vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale! Vuelvo a saber Que quizás no me deja El palito Bueno, pues amigos Tenemos un temita Rápido, rápido Y a Belín G. Rodríguez Vanilaco presente Obligado arriba de la primera Y a Miguel Hidalgo Centro de Vanilaco El día G10, G10 Sábado, 0 de octubre El inglesito Rubén Presentado su producción 2023 La presencia de Oscar Dorantes En Calíbula La orilla del mar Fiesta de cumbia Sueno Cosmos De la dosis perfecta Sueno Kiner Y toda la banda presente El momento sublime Bueno, pues amigos Y le vamos a hablar Con presentador Para los morros Activos callejeros El 17 El tremendo Kiko El famoso Sánchez Siente contigo El compito Yosever Mi crecimiento El volumen Tú que estás en las alturas Los niños Muy guapas Sus locas aventuras Venanguito Sabroso El chivo De la pedra Adela Pedrera Que nos acompaña Gracias Bueno, los machos De Los machos El tachiro De México Sonido Saina Sonido Saina Y la dos De los superamigos Atentamente El porta Para el disco móvil Samateo Nación Niños y demás La playa El grandita Mariposa Chaparro del sabor El traveso Los arcaos Tiene contigo A besito De corazón Bueno, pues amigos Vamos a la música Porque viene ya El ingenio Rodri La gente de arnisco Arnisco De los ognis Hueblita la bella Vamos a ver Lo que se llama El mundo El mundo de los dos La mención De la cabecita Mariposa Escúchala Che cumbia ¿Quién es cumbia? Con ritmo De remo Así vamos Sabor Adiós A toda la nueva generación Gracias Dedicada para mi hermosa Samantita Que ya nos acompaña Así inicia Así comienza ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? Colombia La banda que rima Los chicos Sardes Activos 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 De guión Sacoiris Condicado Sierra de Belén Volta de Miranda Toluca Y Puebla Para Chorix RPD En su cumpleaños 100% Campeoncito Para mi hermosa Malandrita Tenemos dos hijos Para amarnos Para chiquis chicos Sardes Tu tiempo Lardilla Pansona Sado Con tu Ahí está Liger Rodri Nos dos Hemos sufrido Tanto Tanto Para Jensel ¿Cómo está mi compadre Jensel? Ahí está mi compadre Jensel Y mi compadre ¿Cómo se llama? Mi compadre Algo Ves de entender Que es un lado Este amor Vemos tú y nosotros Allí en Puebla Que vemos Nuestros pasados Pues ahora Con dedicatoria Dime hermosa Jensel ¿Qué importa Que la gente No es mi vida ¿Qué importa? Chamaco Luquistar Manelujo Líbera Stupi Pequeña Pedrosa Radio Estuluca Sin ACTP Pablo Casito Lonas Borano Generación Siempre Manhattan Santa Mariana Tibitas ¿Qué importa? Los Moritos del 82 Niños R.B.D. Sensación con Isala Huepa López Laman RPB Y a Carlos Gendo El famoso Huiscas Somor y L.D. Siempre contigo Ahora somos dos Y suena con sabor Quien, quien, quien El ritmo Quien, quien, quien Quien, quien, quien Quien, quien, quien El nuevo ritmo de llamar Y compañero Y compañero Tuercas Que hay La joya de la cumbia Topazo Tenemos dos Niños sin amor Y los paramos Y los paramos Y los paramos Tienes un pago Tu amor Con mi corazón Te hablo En mi mente Mi corazón De mazo Lo mucho que te amo Mi pequeña Karen De Toluca Enamorado Para Chiquis y Llovas El famoso Otoño De Santa Vallita La Bella El famoso Renegado De Santa Varia La Divina Ahora somos dos Palabas Guitarra 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 Sablasa Gracias a los Crecci Boys Capulán Vanity City Dani Casi esta noche Con Manhattan Y Coco El hermoso Javi Tenemos dos motivos Floriceta al Venado Al Inge Venado Allá atrás del trailer Atentamente Samantha Por aquí Samantha No quiero yo el único Tanto, tanto Lo H Parece Pina Música Señora Bien presión de corazón Sí Vinny Morrido Venatrio Segucho y Pollo Panamir y Gany Paola Y Gany Sí Sabor Hay inactivos Hay inactivos Voces del día Salimos de Puebla Manos de la Ciudad de México Corazón No manches ¿Qué importa? Las cámaras enemoneadas Mi amigos Juanita Pongo Chimino Superinconscientes Bien con patas y locos Asociación Mentepe Librex y Nevada Los panchucos Los panchucos haciendo sus ganas San Pedro Sin tempero Guapo Peña Romero En el Tatechupa Mi hermosa Félix Siempre contigo Los panchucos ¿Qué importa que la gente nos guíe? Manos perdidos Muy perdidos Todos inactivos Todos Sabor Mi compadre Perse Y su hermosa Hacernos daño Por tan de amor Somos dos La señora Silvia Mi compadre Perse El ritmo El ritmo El ritmo Se cumbia Así es lo que hay La Última bocachita Topacio Topacio Así Mira que chulo Con mucho amor Para Teresita Teresita César de Cruz Atizapaz Sabor Sabor ¿Cómo se llama? Tenemos dos Para el chiquimugres Para amarnos Hermoso chiquimugres Tus pieles Un pasado Como yo Los dos Y su amor Samanta Para el chiquimugres Y su amor Samanta Te adquieres Porque esta vida Es de los dos Así me dijo El menado Debes entender Que no es pecado Este amor Que sentimos Tú y yo Debemos Enterrar Nuestros pasados Es fácil Pues ahora Somos dos ¿Qué importa Que la gente Nos vivique Nos vivique Que importa Que se burlen De los dos No importa Que quieran Hacernos daño No importa Porque ahora Somos Y agoniza Y agoniza Y agoniza Y agoniza Y agoniza Que importa Que la gente Que importa Que se burlen Juega muchos Más Y agoniza Y agoniza Y agona Y agoniza Y agoniza Es fácil Y agoniza La nueva generación, mil gracias, la nueva generación, que bailazo, que bailazo, que bailazo, amigos míos, sí señor. Vamos, chiqualleros, nosotros regresamos a Redito. ¿Qué tal con ustedes? El de Francisco de las Flores. Él es el Ingen Rodríguez. Adelante, sonido, caricia, aquí está.